Yo soy el mundo cubano que en la manigua vivía cuando el mambi se batía con el machete en la mano con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre me llevo algo a giro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría En noches de romería inspiro a los trovadores cantantes y bailadores gozan con el zapateo y se olvidan de morfeo para tributarme honores para tributarme honores Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Más saboroseal 3-0 Ahora me encuentro en La Habana El tron que está si he gustado del chan-chan-chan-cha disfrazado pongo una nota cubana pongo una nota cubana Aquí como en La Habana mi música espiritual viene del cañaveral representando al mambí a la tierra de Martí y a la enseña nacional y a la enseña nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!